hay una polémica que está pasando chat está muy potente no quiero hablar nada de eso aún porque no estoy bien informado pero está es un chisme gigante bueno que es sobre lo de billín y muchos tweets antiguos y así están que salen un montón de streamers o youtubers creo que salió wismichu salió willy rex hablar bueno no hablar pero como a responder un tweet hasta vegeta mismo puso un tweet diciendo como que qué está pasando o algo así está muy potente todo el mundo se ha metido está muy raro gracias damián por la tier 1 pero yo no estoy muy informado del tema después de 9 años dicen sí después de 9 años gracias renato por los bits pero es que si siempre sacan tweets antiguos hasta celebridades así que actores les quitan papeles por eso pero bueno son cosas que pasa a ver al final si son tweets de alguien que ya es mayor de edad y así pues se entiende no o sea las personas cambian pero puedes poner algo tan mierda siendo ya teniendo ya una edad complicado la verdad no sé en esos casos que se debería hacer porque es ya más tema moral es más tema moral de que está mal si está mal pero pues no sé como que perjudicar toda su vida o recalcarle ese error que tuvo toda su vida no sé gracias juan por los cuatro meses que no no sé cuál es el contexto pues no pero bueno